...que valga, no puede estar acá, ¿eh? ¿Y las curaciones? No, ¿qué curaciones? Acá no puede estar. No, está bien. Ay, 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 ay. Espera, espera, que voy a buscar a alguien. Ay, 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 ay. Espera, no se mueva, no se mueva. Ay, 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 ay. Manuel. 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 Me oí, Manuel. Manuel, ¿me oís? Manuel. 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 ¿Qué hace ahí? Me pareció que el señor pedía algo. ¿Qué va a pedir? Despacito, por favor. ¿Está muy grave? ¿Qué serio? Dicen que no pasa esta noche. ¿Ah, ves? Buenas tardes, inquieto. Tengo que ir a Casariego. ¿Es necesario? Ahora. Pero me pidió... Por favor, que lo que me iba a decirle no es ninguna pavada. Dale, vamos, que nos tengo todo el día. Cuando se entere que estuve y no le avisaste, se va a enocar mucho. Bueno, está bien, está bien. ¿Puedo saber qué es lo que hay tan urgente? Vamos a tener que reforzar su custodia, Casariego. Por lo menos con dos hombres más. ¿Y eso por qué? Su primo Mateo está vivo. ¿Qué está diciendo, Ferrario? Mateo murió en el incendio. Está vivo. Y seguramente tratando de terminar la venganza que empezó hace mucho. Su vida y la de varios más. Corre peligro, Casariego. No, no, no. No, no. Quina también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Puso en peligro todo, Ferrari. Mi vida. Y causó la muerte de mucha gente. ¿Qué gente? Una mucama que trabajaba en su casa, su hermana Lucrecia, el fiscal Prado, el suicidio de su primo Juan José y tal vez Maldonado. ¿Maldonado? ¿Quién es? Según tengo entendido, trabajaba en esta empresa. Sé que yo me acuerdo y no. Bueno, con los otros alcance y sobra, ¿no le parece? Lo que es evidente es que Mateo está vengándose de la familia Durán y de todo lo que tuvieron relación con el caso de sus tíos. Entonces, ¿ese muchacho está loco? Probablemente. Y bueno, está en coma. No habla, no contesta, nada. No, Churi, está en coma. No reacciona. Se puede morir, ¿no entendés? Qué espanto, Dios mío. Y este burro de Horacio todavía está vivo, ¿te das cuenta? Bueno, cortala, callate. Tiene una razón. Tiene mucha razón. ¿Vieron para lo que sirvió el plan de Manuel? Para estar tirado medio muerto en una cama mientras Horacio se arrecae de la risa. No, pará. Yo dije que Manuel sacó la cara por vos, que no es lo mismo. Pústame, yo necesito que él saque la cara por mí. ¿Eh? Yo conozco perfectamente los movimientos de esos buitres. Los conozco, querido, los conozco. Sé, 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 sé cómo son. Y tan mal no me estaba yendo. ¿Era necesario que Manuel se haga el héroe? No me era más útil haciendo lo que yo le pedí y nada más. ¿Qué venís acá? ¿Sí quién es? Abran, soy yo. El dueño. Sí, ¿qué necesita? Hay reunión de hermanos otra vez. ¿Qué familia tan unida, che? Él ahora. Tienen que ir. Todo esto me parece una gran locura. Bueno, casualmente estábamos hablando con Casariego de la locura, ¿no? Pero es un disparate suponer que Mateo esté involucrado en todas las desgracias de esta familia. ¿Creen las casualidades entonces? A lo mejor deberíamos creer en los fantasmas, inspector. Lo mismo dijeron de Juan José y mire cómo terminó. Le expliqué bien las cosas, Casariego, ¿no es cierto? Sí. Analizamos cada situación y usted estuvo de acuerdo. Sí. El inspector cree que Mateo también mató a la mucana. Y a Maldonado. Maldonado. Chávez, ¿se acuerda? O sea, es cliente suyo o de la empresa, ¿no? Cliente mío y totalmente circunstancial. Me lo imaginaba. ¿Y de dónde se supone que sacó Mateo la habilidad esa para convertirse en personaje? ¿Es un médico, un viejo? No tengo la menor idea. En realidad debería devolverle las preguntas. Te lo conoce mucho más que yo. ¿Qué piensas hacer, Casariego? El inspector nos ofrece protección para todos. ¿Qué? ¿A mí también? ¿Por qué? Si no la quiere no voy a insistir. Yo traté de ayudar a Mateo en el juicio. No soy responsable de la condena. ¿Tiene la conciencia tranquila? Absolutamente. Entonces no hay ningún problema. ¿Usted opina igual? ¿Yo? Digo, usted no necesita protección porque no hizo nada contra Mateo. Por supuesto que no hice nada. Muy bien. No pudo obligarlos. No es el único caso que conozco. Este tipo está decidido a destruirlos a todos. Y cuando digo todos, también me refiero a ustedes dos. Buenas tardes. Chuli, no me parece bien que estés aquí. Yo creo que es mejor que uno de los tres esté afuera, ¿sabes? ¿Y entonces qué? Y entonces buscas un lugar donde te puedas encontrar con Selva de noche. ¿Y vos? Y yo voy a intentar quedarme aquí. Necesito un lugar donde pensar con tranquilidad. Eso, necesito. Es tranquilísimo este palacio. Bueno, es lo único que tengo para mí. Te aseguro que es un palacio en este momento. Y además tengo algo a mi favor todavía. Y es que ellos creen que yo estoy muerto. Sí, siempre y cuando no se despierte Manuel. Por lo que más que no quieras, a que vos lo hacen cantar, ¿no? ¿Ves? Necesito pensar. Y estar todo un kilo, anda. Bueno, cuídense, ¿eh? Chao, Julio. Nos vemos. Sería mejor que Manuel se muriera, ¿no? Das vuelta a la ciudad si es necesario. Te metes en todos los aguantaderos que conozcas. Si no hay nada, te metes en cuanto albergue, pensión, hotel, encuentres por ahí. Los que no encuentres también. Si hubo una foto. Lleva lo que quieras, pero no vuelvas sin un dato concreto. Acordate, desde el más caro al más asqueroso, todos. Sinceramente, no lo puedo creer. Si alguien me hubiera dicho que Mateo Durán está vivo, lo metía preso por mentiroso. Me lo imaginaba. ¿Tenés posibilidades? Aunque sea lo último que haga en mi vida, te juro que voy a encontrar a Mateo Durán. Tenemos que tratar de pensar. ¿Pensar qué? ¿Cómo tomarnos un avión y desaparecer? No, tenemos que pensar en qué es lo que más nos conviene. Irnos, Horacio. ¿Qué nos vamos a quedar esperando? Te equivocás. Toda esta situación con Mateo nos favorece. Horacio, ¿vos estás bien? Sí. ¿Me podés explicar a quién puede favorecer que haya un loco suelto por ahí tratando de matarte? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. ¿Y? Te juro que no te entiendo. ¿Vos escuchaste lo que dijo Ferrari? Sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Lo que dijo respecto de la mucama, Lucrecia y Maldonado. Todos esos crímenes van a parar una sola cuenta y esa cuenta la paga Mateo. Somos víctimas ahora. Preferiría que Mateo estuviera bien muerto y enterrado como creíamos hasta ahora. Sí, sí. Es verdad. Está vivo. Y debo reconocer que es un peligro. ¿Pero qué podemos hacer? Ponernos a llorar y a pedir auxilio, ¿no? Tenemos que sacar ventaja. Y ventaja tenemos. Horacio, entre vos y yo no nos vamos a engañar. Y no sé vos. Pero a mí todo esto me da mucho miedo. Mateo tiene muchas razones para vengarse de mí. ¿Aceptá la protección que te da Ferrari? Sí, claro. Lo que va a servir con el enfermito ese metiéndose donde se le da la gana y haciendo lo que se le canta. Podemos poner más vigilancia, buscar profesionales. Te agradezco. No, pero prefiero irme. Y si te quedás, sos un imbécil. Mateo no tiene absolutamente nada que perder. Y por si no te acordás, nosotros le sacamos todo. No va a parar hasta meterte un tiro en la cabeza. ¿Lleva? No. No me puedo ir porque no tengo plata. Escúchame, no tenga miedo. Yo no soy un asesino, tampoco soy un ladrón. ¿Eh? Tengo este anillo. Y bastantes problemas. Tómelo. Ahora, si lo toma, hay uno afuera que en casos que no traiciones sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Igual? Estacionario. No se puede hacer nada para que reaccione. No lo imaginaba. Aunque sea por un rato, cinco minutos. No es una cuestión de minutos. Pará. Es lo único de carne y hueso que tenemos hasta ahora. Todo lo demás son suposiciones tuyas. Habrá que esperar a que se confirme. Sí, pero por lo menos podemos evaluar por qué quiso matar a Casaliego. No, eso es lo de menos. Lo que importa es qué relación tiene con Mateo Durán, viejo. ¿Estás seguro que hay relación? No sé. Por un lado encontré en su negocio el medallón que le robaron a Lucrecia. Ese asunto lo armó Mateo, viejo. Decís vos. No, Mateo tiene más cerebro, mata de otra manera, ¿no te das cuenta? Perdón que me meta, pero si es lo que sea, pierden el tiempo. ¿Por? Aunque este hombre reaccionara en este mismo momento, no nos dejaría preguntarle nada. Exactamente. Mejor busquen por otro lado. En eso estoy. Hay que tener suerte. Mateo resucita, se carga unos cuantos y usted queda como único dueño de todo. Y gratis. Tanto como gratis, bastante tuve que pagar. Ustedes de eso saben. Ah, sí. Y hablando de eso... No tenemos más nada que hablar usted y yo y mucho menos de plata. Las cosas cambiaron. Sin duda. Usted lo dijo muy bien. Yo ya no tengo socios y para la policía, Mateo se ocupó de sacármelos del medio. Supongo que no insistirá con la estúpida idea de chantajearme. No me gusta nada esa palabra. No, me imagino que no. Pero es la única que le cabe. La suerte lo puso muy duro Casariego. Son las reglas del juego, doctor. Usted sabe que yo podría amargarle la vida con una sola llamada. Cuestión de discar. Voy a hablar con quien cobre el mundo. No iba a llamar. Quédese tranquilo. Yo estoy tranquilo. El que se tiene que poner nervioso es usted. Si Mateo decidió terminar con todos los que lo traicionaron, usted está en la lista tanto como yo. Mateo quiere su cabeza. Sin duda. Pero la suya también tiene precio. Mucho menor. Claro que sí. De todos modos, le va a costar mucha plata conseguir ayuda, protección. Y le aconsejo que no pierda el tiempo. Porque parece que Mateo está muy apurado por liquidarnos a todos. Además, si no lo mata Mateo, tal vez lo mate yo. Para la policía hay un solo culpable. Mateo, no nos podemos quedar acá. Este tipo es un buchón. Sí. Es un buchón que tiene la boca tapada con un muy buen anillo. No, yo de acá no me voy, Selva. Hasta que no sepa dónde y para qué, de este lugar no me muevo. Esto no es todo. No, quedan muchos hoteles. Y las pensiones. Vos, mañana seguís. En algún lado tiene que estar escondido. Pero, jefe... Sí, ya sé. Cómo buscar una aguja en un pajar, pero hay que hacerlo. Puede estar en cualquier agujero, Ferrari. Capaz que tiene un cómplice con una casa, un departamento. ¿Cómo lo encontrás? Buscando, no hay otra. Este es un laburo de mucha paciencia, nene. Y si se disfraza de otra cosa, ¿qué hacemos? Nada, seguimos buscando. A cabeza de una no me va a ganar. No sirve. Estás obsesionado. Puede ser. Lo único que sé es que Mateo Durán todavía no terminó con lo que se propuso y iba a volver a matar. Mientras lo buscamos hay que seguir a la posible víctima. Sin que se den cuenta. Es lo único que nos puede llevar hasta él. Está ocupado. ¿Con quién? Con la señorita Ariadna. No me contestó los llamados. No me podés decir eso. Pero puedo decir a vos y a quien sea. No voy a tolerar presiones de nadie y mucho menos de vos. ¿Así de fácil? Así de fácil. Y si no te gusta, ya sabes lo que tenés que hacer. Por supuesto que sé lo que tengo que hacer, querido. Al que no le va a gustar nada de esa voz. Tenés cuidado, no sea cosa que tengas que arrepentirte. ¿Me estás amenazando? Por el momento te estoy diciendo que tengas cuidado. ¿Usted no tiene nada que hacer? Sí, señor. Entonces haga. Te va a salir muy caro todo lo que me acabás de decir, Horacio. No sea cosa que vos te lleves la peor parte. ¿O yo? Sí. Entonces para usted corre lo mismo. El espectáculo terminó. No puedo más, hecha hueá. No, no, no. Horacio está completamente trastornado. Por favor, tené asiento. No, no quiero sentarme. Me estoy ahogando. Me quiero ir de acá. Este hombre está completamente loco. ¿Pero por qué? ¿Pero acaso usted no lo oyó? ¿O no habló con él de Mateo? Sí, algo. Vamos. Se cree intocable. Se cree absolutamente superior. A ver, ¿se siente seguro? Él está seguro. ¿Y nosotros qué, chau? ¿O acaso usted no tiene miedo? No es normal. No sé lo que le pase a usted, pero yo sí tengo miedo. Y lo que es peor, a esta altura no sé de quién tengo más miedo. Le agradezco que me tenga tanta paciencia, chau. Por favor. Por favor. Es que me siento completamente sola. Gracias. ¿Un café? No, prefiero un whisky. ¿Vos sos? Dos whisky. Horacio me usó. No creo. Me usó como quiso. Y ahora que todo le cierra, me tira la basura. Pero Casariego la quiere a usted. Ahora sí o no quiere a nadie, chau. Él solo usa a la gente. Puede ser, pero sin embargo con usted es... Yo no soy la excepción. Mientras le fui útil para acusar a Mateo bien. Cuando le pido ayuda, me echa. ¿Y qué cosa tan importante le pido? Plata. ¿De qué se ríe? No, perdóneme, pero... Gracias. Plata. Le pide todo el mundo a él. Sí, pero a mí esa plata me corresponde. Además la quiero usar para irme al país cuanto antes. No quiero esperar a que Mateo aparezca y... A usted debería pasarle lo mismo. Bueno, yo no creo que Mateo se tome tantas molestias conmigo. No obstante, creo que con usted Casariego debería reconsiderarlo. Cometí la estupidez de decirle a Horacio que... Si no me daba el dinero, hablaba. Yo no tengo miedo de él. ¿Hablar? ¿De qué? No será mejor pararlo a Mateo. No te digo para siempre. Ahora, hasta que se tranquilice todo un poco. No. Quizás yo no debería pensar en Horacio todavía. Pero... Hay dos más. No debió haber hecho eso. A Casariego lo ponen muy nervioso los aprietes. Tupida, fui como se me ocurrió hacer una cosa así. Bueno, no tiene sentido lamentarse ahora. No es mucho lo que necesito, Chavo. Tal vez si usted pudiera, aunque sea facilitarme algo... Yo también tengo que pensar en mi seguridad, Ariadna. El poco capital que me queda lo voy a usar para defenderme de Mateo. Si no, ha encantado. ¿Pedimos otro? ¿Pedimos otro? ¿Otros dos? Pensar que conozco tantos secretos de Horacio. Tengo pruebas de todo lo que hizo. Evidencias. Si me decidiera hablarlo hundo. ¿Pero después qué? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de pruebas? Está bien, quedaste clavado ahí hasta que mande alguien a reemplazarte. No sé, cuando consiga. ¿Hace mucho que no se vigilancia vos? ¿Qué? ¿Estás loco? No, no tendría que haber tomado tanto. Y bueno, por una vez. Tampoco tendría que haber venido acá, me parece. ¿Qué? ¿Qué hay de malo en que vengas? ¿Qué? ¿Sosportaste tan bien conmigo? Necesita hablar con alguien. Ya lo sé. ¿Llamamos el penúltimo? No, no, no. Para mí ya basta. Basta porque no puedo más. Te estoy dando de más. ¿Y qué vas a dormir? Bueno, está bien, pero el último es chiquitito así. Chiquitito. Menos mal que estás acá. Estaba tan desesperada, no sabía qué hacer. ¿Me alegra que pienses así? No hay más. Con Horacio no puedo más. Sí, ya sé. ¿En serio pensás que los secretos que sé pueden servir para hundirlo? Ajá. Si querés hablamos de otra cosa. Si querés, no hablamos mal. ¿No tenés que ir a encontrarte con Chury? Sí, pero es temprano todavía. ¿Cómo no salís, Selva? Andá, caminá, pasea un poco. ¿Te molesto? No, no es que me molestás, pero estás ahí mirándome y me... No sé, me ponen nerviosos. Yo creo que estás nervioso por otra cosa. Pero... Quédate tranquilo, no te voy a hablar de eso. Ya sé que discutir con vos sobre eso es inútil. ¿Por qué creés que estoy nervioso? ¿Y por qué no sabés cómo seguir? Lo de Manuel me afectó mucho. Sí, a mí también. Mucho. Bueno, yo te dejo sola, así pensás. Ojalá te des cuenta que no vale la pena seguir. Ya murió mucha gente, Mateo. Mejor me voy. Pedíme un auto. No. Sí, tomamos demasiado. Quédate a... Quédate a dormir. No, no, no puedo. Mañana arreglo todo y me quedo. Gracias por bancarme. ¿A qué hora vas a venir? No sé. Mañana va a ser un día muy importante. La primera gran derrota de Horacio Casariego. ¿Echagüey no llegó? No lo vi, señor. Llame a la casa. Bien. ¿Qué va a pasar? Hola. Hola. Eh, disculpame. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, Dolores. Y acá estoy con un terrible ataque al hígado. ¿Y también? Y si me siento mejor a la tarde, me tengo una vuelta. Pero no le aseguro nada. Muy bien. Adiós, Dolores. ¿Lo reclama el patrocito? Por mí puede esperar. ¿Pensás renunciar? Algo mucho mejor. ¿Un café? Doble cortado, por favor. Sean dos. Una aspirina. ¿Sabés qué estuve pensando? ¿Pudiste pensar con tanto alcohol encima? No será la primera vez. Estuve pensando en todo lo que me contaste. Y me parece que, si me haces caso, podemos hacer un excelente negocio. ¿Qué? No doy más. Lo lamento, pero vamos a seguir hasta que aparezca algún rastro de mateduras. No quedan más hoteles. Seguí con las pensiones. ¡Son miles! Bueno, a 30 por día no ven las recorres todas. ¿Me estás cargando, gente? No te estoy cargando, nene. Te estoy enseñando a laburar. Está bien. No se ponga así. Me pongo como se me da la gana. Te dije que no volviera sin ningún dato. Así que andá, movete si querés ascender. ¿Va? ¿Qué hay? Estás buscando un fantasma, Ferrari. Tirando al punto no vas a conseguir nada. Mejor que dar opiniones que nadie te pidió, te podríamos ver un poco. ¿Te parece? Durante más de tres años, Horacio Casaliego depositó dinero robado de la empresa a través de operaciones en negro en una cuenta personal que tiene en Zurich. Registrada bajo el número... 1, 2, 3, 2, 6, 3, 9, H.C.D. ¿Te asegurá? Yo misma hice el último depósito. Perfecto. ¿Tendrás el saldo de la cuenta también, entonces? Por supuesto. Ah. La falta de ese dinero fue lo que el tío descubrió. Y entonces Horacio no tuvo más remedio que mandarlo a matar. Ajá. Qué apuro. Tenía el fin de semana para arreglar las cuentas, pero no llegó. Acá tengo los datos de la auditoría que el viejo Durán encargó. Horacio me los dio para hacerlos desaparecer. Vos inteligente te las guardás. No, por ese entonces no pensaba traicionarlo. Las guardé por si alguna vez las necesitaba. No es ninguna traición. Son negocios. Lo de él también. El viejo descubrió que Horacio le robaba. Y entonces no tuvo más remedio... Llamar a Maldonado. Maldonado. El viejo Maldonado. Horacio compró las botas que usó Maldonado en el crimen. Acá tengo la boleta. Perfecto. Hasta las manos, Casariego. Yo metí esas botas en el estudio de Mateo. Eso no vamos a escribir. Mateo... Vení acá conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás aburrida? ¿Crees que te cuente algo? Bueno, dale. Bueno, había una vez... Los pintores hicieron una competencia. A ver quién hacía el cuadro más perfecto, así, más real, más fotográfico. Bueno, quedaron un día, una hora, que se iban a encontrar en el taller de uno de ellos. Cada uno con su cuadro. Llegó el día del encuentro. Llega el pintor al taller de su colega. Desenvuelve el cuadro que venía envuelto en papeles. Y había unas manzanas. Perfectas pintadas, perfectas. Le dice el otro pintor. Dios mío. Qué manzanas. Le dice el otro, bueno, sí, está bien. Pero mostrame lo que pintaste vos. Bueno, sí. Mi cuadro queda ahí. Está ahí, detrás de la cortina. ¿Ya? Le dice el otro pintor. Y va caminando para abrir la cortina y ver el cuadro. Y cuando quiere abrir la cortina, ahí se da cuenta que la cortina estaba pintada. ¿Y le gana? ¿Y le gana? Me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Más que suficiente para mandarlo en cana para toda la vida. ¿Te parece? Cualquier fiscal daría un brazo por tener estas pruebas. ¿Y con esto qué hacemos? ¿Lo depositamos en un lugar seguro? Un banco. Algo más práctico. La caja fuerte de una escribanía, por ejemplo. Con orden expresa de enviarlo a la fiscalía en caso de que te pasara algo. Una especie de seguro de vida. Pero si Horacio todavía quisiera hacerme algo, puede. Sí. Entonces no sirve. Horacio es capaz de hacer cualquier cosa, pero no es idiota. ¿Por? Estas pruebas son demasiado fuertes. El número de la cuenta en Suiza, por ejemplo. Esto es terrible para él. Mucha plata. Que en cuanto intervenga la justicia no le dura ni diez minutos. Creo que hice muy bien en consultar a un abogado. A lo mejor. ¿Y a qué escribanía lo llevamos? No conozco ninguna. No te preocupes. Yo también tengo mi seguro de vida con Casaliego. ¿Y depositaste pruebas? No tan importantes como estos, pero tienen su peso en los juicios. ¿Y ese escribano es seguro? Confía en mí. ¿Y te parece que no confío? ¿También vas a ir a buscar a Durán? Seguro. No se me van a caer los anillos cuando se va a derratir. Hola. Sí, un momento. Informes. Hola, Ferrari, hola. ¿Tengo una novedad? ¿Siguen ahí todavía? ¿A dónde? Esto va igual que lo mío. Muy bien, perfectamente. ¿Usted me va a firmar la orden de envío? Sí. Los honorarios los arreglamos como siempre. No hay problema. Nadie puede entrar acá, ¿verdad? Esto es más seguro que el tesoro de un banco, señorita. Quédese tranquila. El señor Casariego no va a recibirla. ¿Cómo? Me lo acaba de decir. Yo lo lamento mucho. Ay, no está bien, no está bien. Espera. Dígale a Casariego que yo quiero verlo. Señor, el doctor Echagüe quiere verlo. ¿Por qué asunto es? Urgente y personal. Me dice que es urgente y personal. Bien. Pase, doctor. Ariadna, por favor. La señorita pasa bajo mi responsabilidad. Dolores, ¿qué le dije? Están de sedicas a Casariego. Es un minuto nada más. Llamé a seguridad. Mira, antes, echaría una ojeadita a esto. Está bien. Puede irse. No es cierto, señor. Vaya. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Una copia, por supuesto? Son las pruebas que tengo de todo lo que hiciste, Horacio. ¿Y qué alcanzan para amargarle la vida mucho más que las tonterías que yo tenía guardadas? Obviamente, el original está fuera de su alcance, Casariego. Puedo comprar el siguiente. ¿Qué es eso? No me quisiste escuchar. ¿Vos estás loca? No, no estoy loca. Tengo miedo de Mateo y me quiero ir del país. Al lado mío estaba Segura. Sí, claro. Hablemos de negocios, Casariego. ¿Qué querés? Plata. ¿Qué? Reírme a donde sea, cuando se me empuje. Te convertiste en una vulgar chantajista. Es lo que quieras. No voy a darte un centavo. Piénselo bien, Casariego. La cuenta en Suiza existe y el dinero se inmoviliza inmediatamente después de la denuncia. El código secreto lo manejo por teléfono. Jamás llegarías a tocar un centavo. Te salió mal la jugada. ¿Qué dijiste que esto no contiene? Echagüe está un poco atrasado en el uso de la informática. O sea, salí acá inmediatamente con este cerdo o vas en cana. El informe de la auditoría de su tío y la boleta de compra de las botas que usó Maldonado en el crimen, ¿eso también lo va a manejar por computadora? Suele pasarle a los duros, Casariego. Y se torture. Le arregleemos las cifras. ¿Y quién me asegura que después de cobrar este cheque, los documentos no van a parar a la justicia? Nadie. Entonces no podemos hacer el negocio. No tiene alternativa a Casariego. Si no paga, van hoy mismo. ¿Y si paga y nos deja ir en paz? Se quedan donde están y nadie se entera. Un seguro de salud, mi amor. Sos una mierda. ¿En serio? Como usted mismo dijo, las reglas del juego. Si me hubieras dado el dinero de entrada, me estarías pasando por todo esto. Este es un largo camino en el que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Por supuesto. No me cabe ninguna duda, Casariego. Ha sido un placer hacer negocios como tú. Ojalá revientes. Y conviene que viva muchos años. Más tarde van a venir a buscar todas mis cosas. Dejo la empresa, Dolores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa si ahora se averigua dónde guardaste los documentos? Te dije que no había problema. Igual vamos a comprar los pasajes. Quiero irme mañana mismo. ¿Paris o New York? Esta noche te quedás, ¿no? Por supuesto, doctor. Voy a casa o a las parejas y vuelvo. Dejalo para mañana. No, no. Prefiero ir ahora. Así ya me quedo tranquila. Y después tenemos toda la noche para nosotros. ¿Me vas a esperar preparado? ¿Qué te parece? Que formamos una sociedad muy interesante y productiva. En un par de horas estoy de vuelta. Sálvase. Me voy a quedar encerrado acá. Entonces podrías darme las llaves, así no bajas a abrirme. ¿Qué? Buena idea. Buena idea. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo conoces? ¿Y a este? ¿Y a este? ¿Hola? ¿Ah, sí, Ariadna? Y acá estoy, esperándote. Bueno, no tardes mucho, ¿eh? Un beso. Un beso. Chao. No, lo voy a robar. Demasiado tiempo, escribano. Solamente el necesario para abrir su caja fuerte y darme los dos sobres que están allí depositados. Creo que no le entiendo. Sí que me entiende. Uno fue depositado hace algún tiempo y el otro esta mañana. Señor Casariego, le voy a tener que pedir que se retire. Quiero los sobres, escribano. No me obligue a llamar a la policía. Llámela. Abramos la caja fuerte delante de la policía y va a quedar comprobado que usted es cómplice de una extorsión de la que yo soy víctima. Señor, no me obligue a faltar a mi deber profesional. Por favor, terminemos con los discursos, escribano. Usted se está convirtiendo en cómplice del doctor Echagüe y de su amante. Señor, yo desconozco el contenido de esos sobres. Yo no. Llame a la policía. Hola, mi amor. ¿Te rastras demasiado? No. ¡Pará! ¡Pará! Ahora sí está todo, no lo ven. ¡Pará! ¡Polichilla, lo devoran! ¡Mános en la nuca! ¿Cuánto te pago por esto, Mateo? ¡Mános en la nuca! ¡Mános en la nuca! ¡Mános en la nuca! ¡Mános en la nuca!